El increíble once que está armando el Barcelona para darle una Champions a Messi antes de retirarse. Gambeteros, no es un simulacro. Según información a día de hoy, 14 de abril del 2023, Lionel Messi ya está realmente cerca del Barcelona. Y es que independientemente de que no seas un aficionado culé, el regreso del astro argentino es un triunfo para el fútbol europeo, especialmente para el fútbol español. Un de las dancería épico. Pero el fichaje de Messi solo sería el inicio, ya que el Barça planea tirar la casa por la ventana y rodear al argentino de jugadores top, con los que pudieran intentar al menos una última vez conseguir el trofeo más esperado para la afición culé, la Champions League. Pero para volver, él necesitaría garantías de que el club puede pelear por todo. Es por eso que el Barcelona estaría trabajando junto con la Liga para poder costear el fichaje, pese a la crisis financiera que atraviesa el club. La portería seguiría en manos del siempre confiable Marc-André Ter Stegen, quien esta temporada está rindiendo a un nivel espectacular. Frente a él, una línea de cuatro defensas, con Alejandro Valde por la izquierda, Arajo e Íñigo Martínez en la central y por la derecha Juan Foy. Foy será un pedido especial de Xavi, quien está convencido de que el joven defensa de Villarreal puede elevar el nivel del equipo, ya que permitiría que Araujo y Kunde jugaran juntos como pareja en la central. Aquí el perjudicado sería Andreas Christensen, quien a pesar de ser un jugadorazo, el club tendría que darle salida para recaudar dinero necesario para cerrar todos estos fichajes. Como mencionamos anteriormente, el club preferiría conservar a Kunde debido a su polivalencia para jugar tanto como central como lateral y por derecha, dejando al lado al danés. Esto sería bastante triste por el gran nivel que ha mostrado, pero urgen ventas en Barcelona y el danés atraería buenas ofertas, aunque al momento se dice que no lo dejarían salir, pero no es imposible. En el medio campo llegaría como agente libre el todoterreno alemán Ilkay Gundogan, que acaba contrato con el Manchester City este verano. Como acompañante en el medio campo estaría Pedri, quien es prácticamente un inamovible del once inicial, y junto a él, otro jugador del Manchester City, Bernardo Silva. Será un sueño para el equipo, ya que el jugador tiene contrato hasta 2025 y un valor de mercado de 80 millones de euros, por lo que tendrían que darle salida a otro jugador, Frank Kessier. Abandonaría el club y con su traspaso esperarían recaudar al menos 28 millones de euros, que es su valoración de mercado en Transfer Market. Otro punto que debemos aclarar es que muy probablemente Frenkie de Jong sería titular en el medio campo, pero ponemos a estos tres en la alineación titular para mostrar a los nuevos fichajes. En la delantera tendríamos al fichaje estrella, Lionel Andrés Messi como extremo derecho, Robert Lewandowski como centro delantero y Gaby como extremo izquierdo. Tal vez muchos de aquí se estén preguntando en este punto, ¿cómo que Gaby de extremo izquierdo? Aunque suena loco, Xavi ya lo ha utilizado así al futbolista español, funcionando como una especie de falso extremo, que baja al medio campo y así genera una ventaja numérica y posicional sobre sus rivales. Esto nos dejaría a Ousmane Dembélé como una interesante opción para resolver partidos entrando desde el banquillo. Además, el club buscaría firmar el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang, quien ya no cuenta para el Chelsea y la verdad llegaría como un refuerzo bastante importante del recambio de Lewandowski. El perjudicado entonces sería el extremo brasileño Rafinha, que de nuevo es un gran jugador y está rindiendo a un gran nivel, pero el club estaría forzado a prescindir de sus servicios para recaudar fondos para esta renovación del Barcelona. Y según información de Sport, el Chelsea sería uno de sus máximos pretendientes y estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los 58 millones de euros, que fue lo que el Barcelona pagó al Leeds United para hacerse con los servicios del brasileño. Con este plantel, Messi puede jugar detrás de Lewandowski, cosa que el mismo polaco ha declarado que sería maravilloso de ver. Y al mismo tiempo, la contribución de Gabi como falso extremo podría mantener la presión alta y el dinamismo que el club tanto necesita. La movilidad de Silva e Icai serían claves para el funcionamiento de este equipo, así como la velocidad de Valde y Araujo, que mantendrán la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo esta temporada. Además, tendrán opciones interesantes en la rotación que ayudarán al equipo para poder competir una vez más al máximo nivel en todas las competiciones. Y así quedaría este nuevo once del FC Barcelona, con el que buscarían hacerse con el trofeo más prestigioso de clubes en Europa. ¿Qué les parece este once, gambeteros? ¿Creen que tenga lo necesario para ganar la Champions? Déjenlo en los comentarios.